Tu iglesia te canta, tu iglesia te alaba Como le canta a la iglesia en esta mañana, levanta tu voz Tu iglesia te alaba, tu iglesia te canta Tu iglesia te alaba, tu iglesia te canta Te alabamos y te amamos, solo a ti, a ti, a ti Cántale, tu iglesia te alaba, tu iglesia te canta Hay gozo en este lugar Esta es una fiesta que no puede parar Porque está el fuego de lo sobrenatural Es una fiesta que no puede parar Porque está el fuego de lo sobrenatural Le, 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 le Cántale De loving De einmal ¡Lle, le, 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 la! Esto es una fiesta que no puede parar porque está en el fuego de lo sobrenatural. Esto es una fiesta que no puede parar Porque está el fuego de lo sobrenatural Esto es una fiesta que no puede parar Porque está el fuego de lo sobrenatural Es una fiesta que no puede parar Porque está el fuego de lo sobrenatural ¡Gracias! ¡Gracias! Alzo mis manos, alzo mis manos Alzo mis manos y al lado Alzo mis manos, alzo mis manos Alzo mis manos y al lado ¡Alto tus manos! Alzo mis manos, alzo mis manos Alzo mis manos y al lado Alamos, 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 alamos alamos Alamos, 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 alamos Y ahora, todo el que vino a adorar al Rey de Gloria en este lugar Yo quiero que comience a brincar La Biblia dice que nosotros danzamos como corderitos en la manada Amén Y si quieres danzar y puedes venir al frente Corre, 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 corre Vamos a adorar al Rey de Gloria, vamos Arriba, ya abajo, arriba, ya abajo, ya la vale Arriba y abajo, arriba y abajo, alábale Arriba y abajo, alábale Brincando, 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 alábale Brincando, 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 alábale Brincando, 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 lanzando, alábale Brincando, danzando, brincando, danzando Brincando, danzando, alávate Donde ven los hijos de Dios Brincando, danzando, brincando, danzando Brincando, danzando, alávate 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 Lelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelele ¿Cuántos lo alaban en este lugar? ¿Cuántos están contentos de estar en esta casa en este día? Dándole gloria al rey Dios me ha hecho libre ¡Saltad la música! ¡Spluye, fluye! ¡Arriba! ¡Spluye! ¡Así! ¡Cándalo con nosotros! ¡Yo miro! ¡Dígale! Yo miro a tu rostro y sé que fui creado Para vivir contigo en tu lugar secreto Hijo, me has llamado tú Libre por amor y fe Yo miro a tu rostro Yo miro a tu rostro y sé que fui creado Para vivir contigo en tu lugar secreto ¡Somos hijos! Hijo, me has llamado tú Libre por amor y fe Amándote hay libertad Conociéndote hay libertad Hay libertad cuando yo Uno contigo Uno contigo soy Amándote hay libertad Conociéndote hay libertad Nunca hay libertad cuando yo Uno contigo Y no contigo soy Libre para cantar Libre para gritar Libre para danzar Libre para adorarte Libre para adorarte Libre para cantar Libre para gritar Libre para danzar Para adorarte Para adorarte Para adorarte Para adorarte Para adorarte Para adorarte Llamamos a ti mi rey Rendimos nuestro alabanza a ti El único digno, digno, digno La palabra de Dios dice Si el Hijo os libertare Seréis verdaderamente Más fuerte Si el Hijo os libertare Seréis verdaderamente ¿Quién nos ha liberado? Jesús Alguien puede gritar El nombre del Rey Alguien puede gritar El nombre de Jesús Nuestro liberador Nuestro sanador Le debemos todo, 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 todo Amándote Amándote hay libertad Conociéndote hay libertad Cuando yo Cuando somos uno contigo soy Cuando somos uno contigo soy Cántalo amándote hay libertad Conociéndote hay libertad Hay libertad Cuando yo Cuando somos uno contigo soy Libre, libre para cantar Libre para gritar Libre para danzar Para adorar Libre para cantar 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 Así. Ellos, ellos, ¿lo van a decir ellos? Sí, música, con batería. No importa lo que... ¡Su mano arriba! A ver, cántale. No importa lo que... Y no me importa lo que... ¿Usted le va a alabar? ¿Usted le va a alabar en esta mañana? ¡Let's go! No me importa lo que... No me importa lo que... Yo le voy a adorar. Yo te voy a adorar. No me importa lo que... Cuando se me acercan... No me importa lo que... Cuando se me acercan... No me importa... No me importa... Yo sé en quién he creído... Yo sé que mi Dios es real... Yo sé quién soy en Cristo... Soy su hijo... Soy su hijo... Soy su hijo... ¡Por eso no me importa! No me importa lo que... Yo soy libre para adorar... Yo soy libre para adorar... Libre para adorar... Libre para cantar... Libre para gritar... Libre para cantar... Para adorar... Libre para cantar... Libre para gritar... Libre para cantar... Libre para cantar... Libre para estar... Libre para cantar... Sube, sube, sube la alabanza, sube la alabanza ante tu trono. Sube, sube la alabanza, sube la alabanza ante tu trono. Sube, sube la alabanza, sube la alabanza ante tu trono. Sube, sube la alabanza, sube la alabanza ante tu trono. Que suba, que suba, que suba, que suba Sube la alabanza, sube la alabanza Cante tu coño ¡Sumaro! ¡Sube, sube, sube nuestra alabanza! ¡Sube, sube la alabanza, sube la alabanza Cante tu coño ¡Sube, sube la alabanza, sube la alabanza Cante tu coño ¡Sube, sube la alabanza, sube la alabanza Cante tu coño ¡Sube, sube, sube nuestra alabanza! ¡Sube la alabanza, sube la alabanza Cante tu coño ¡Sube, sube, sube! ¡Sube, sube la alabanza, sube la alabanza Cante tu coño ¡Sube, sube la alabanza, sube la alabanza Cante tu coño ¡Sube, sube la alabanza, sube la alabanza Cante tu coño ¡Sube, sube la alabanza, sube la alabanza Cante tu coño ¡Sube, sube la alabanza, sube la alabanza Cante tu coño ¡Sube, sube la alabanza, sube la alabanza Cante tu coño ¡Sube, sube la alabanza, sube la alabanza Cante tu coño ¡Sube, sube la alabanza, sube la alabanza Cante tu coño ¡Sube, sube la alabanza, sube la alabanza Cante tu coño ¡Sube, sube la alabanza, sube la alabanza Cante tu coño Cante tu coño Me gozaré, me gozaré, me gozaré, me gozaré en el Dios de Israel. Me gozaré, me gozaré, me gozaré, me gozaré en el Dios de Israel. Me gozaré, me gozaré, me gozaré, me gozaré en Dios de Israel. Me gozaré, me gozaré, me gozaré, me gozaré, me gozaré en Dios de Israel. Me gozaré, me gozaré, me gozaré, me gozaré, me gozaré en Dios de Israel. ¡Ven y toma tu lugar, ven y toma tu lugar, levante su voz! ¡Ven y toma tu lugar, ven y toma tu lugar! Te cantamos en esa mañana. ¡Ven y toma tu lugar, ven y toma tu lugar! ¡Suéltalo, tu alabando! ¡Ven y toma tu lugar, ven y toma tu lugar! ¡Ven y toma tu lugar, ven y toma tu lugar! ¡Ven y toma tu lugar, ven y toma tu lugar! ¡Suéltalo! ¡No dejaremos! ¡Dígale! ¡No dejaremos de cantar! ¡No dejaremos de adorar hasta que tome su lugar! ¡Cántalo con su voz así, fuerte! ¡No dejaremos! ¡No dejaremos de cantar! ¡No dejaremos de adorar hasta que tome su lugar! ¡Cuáles palmas! ¡Así, René! ¡No dejaremos de cantar! ¡No dejaremos de cantar! ¡No dejaremos de cantar! ¡No dejaremos de adorar hasta que tome su lugar! ¡Ven y toma tu lugar, ven y toma tu lugar! ¡Esfruta en el amante en esta mañana! ¡Ven y toma tu lugar, ven y toma tu lugar! ¡Ven y toma tu lugar, ven y toma tu lugar! ¡Ven 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 y toma tu lugar! Gracias. 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 Mi único amor, mi único amor, mi único amor eres tú, mi único amor eres tú. Te amo, oh padre, te amo, oh padre. Te amo, oh padre, te amo, oh padre. Mueve tu cuerpo y dándale y adorale con tus manos, con todo tu ser. Enamórate, enamórate, enamórate. Mi mirada, mi mirada está puesta en ti. Mi mirada está puesta en ti. Por siempre y para siempre. Por siempre y para siempre. Mi mirada está puesta en ti. Mi mirada está puesta en ti. Por siempre y para siempre. Por siempre y para siempre. Dile yo perseguiré tus huellas. Y yo perseguiré tus huellas. Y yo perseguiré tus huellas. Por siempre y para siempre. Por siempre y para siempre. Y yo perseguiré tus huellas. Y yo perseguiré tus huellas. Y yo perseguiré tus huellas. Llévame más cerca de ti Llévame más cerca de ti Yo quiero estar contigo Yo quiero Yo quiero estar contigo Fluye, fluye, fluye Suena canción de amor Abra el amado como la amada Levanta tu voz y dile Enamórame de ti Enamórame de ti, mi amado Por siempre y para siempre Por siempre y para siempre Mi mirada está puesta en ti Mi mirada está puesta en ti Por siempre y para siempre Mi único amor eres tú Te amo, Abba Padre Te amo, Abba Padre Mi único amor eres tú Mi único amor eres tú Te amo, Abba Padre Te amo, Abba Padre Mi único amor eres tú Mi único amor eres tú Te amo, Abba Padre Te amo, Abba Padre Tu amor me llena Tu amor me llena Tu amor me consuela Mi único amor me llena Mi único amor eres tú 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 Yo quiero estar contigo Yo quiero estar contigo Mi mirada está puesta en ti Mi mirada está puesta en ti Te amo alma Padre Te amo alma Padre Mi único amor eres tú Mi único amor eres tú Te amo alma Padre Te amo alma Padre Mi único amor eres tú Mi único amor eres tú Yo quiero estar contigo Díselo, levanta tu voz Yo quiero estar contigo Díselo, mi único amor eres tú Mi único amor eres tú Te amo alma Padre Mi mirada está puesta en ti Mi mirada está puesta en ti Por siempre y para siempre Por siempre y para siempre Mi mirada está puesta en ti Mi mirada está puesta en ti Mi mirada está puesta en ti Te lo pido, te lo pido Te pido que lo que oramos en esta mañana En el turno de las 3 de la mañana Señor Con los intercesores Con los intercesores Y las oraciones Y las oraciones donde dice Padre Si cerrada la puerta Entra A tu aposento Y háblale a tu padre Y tu padre que te ve en secreto Te recompensará en público Yo pido la recompensa hoy para tus hijos Pido tu recompensa para tus niñas Para tus niños Pido tu recompensa con todo mi corazón Pido tu recompensa con todo mi corazón Que ellos te miren a ti Que miren la palabra Que no miren al humano Que no miren al hombre El hombre con fallas No con pecados Pero si con fallas En la lucha por cambiar Seres humanos normales Pero que tú Nos usas Señor gracias por tu presencia Mi único amor Eres tú Mi único amor Puede tomar asiento Mi único amor Te amo, amo, Padre Te amo, amo, Padre Mi único amor Eres tú Mi único amor Eres tú Mi único amor Te amo, amo, Padre Te amo, amo, Padre Mi amor eres tú Mi único amor eres tú Te amo, amo, Padre Te amo, amo, Padre Hay un refrescar en esa canción En esa adoración Señor te damos gracias Quiero que ahora le dé un aplauso bien grande A las redes sociales Las naciones, denle la bienvenida Damos la bienvenida Es más póngase de pie Y demos para que un aplauso Una expectativa En las redes sociales Para que en este día reciban Que lo mismo que está pasando aquí Pueda pasar en sus hogares En sus casas Allá en las naciones Allá en Europa Y por toda la tierra Donde están sintonizando en este momento Un aplauso Al Dios Todopoderoso Por su pueblo que se congrega en esta hora En algún lugar de la tierra Hay alguien que se congrega Hay alguien que se alimenta De este ministerio Dele toda la gloria Y dele toda la honra A Dios Gracias Señor Tome asiento Gracias Señor Usted sabe que yo tuve una visión Muy hermosa Cuando fui a Israel En la Muro de los Lamentos Y los músicos me le dan un lugar O me le ponen silla Por favor Para que ellos estén Aquí En sintonía Cuando entramos al Muro de los Lamentos Allá en Israel Y por un momento yo dije No, yo no oro aquí Pero de repente Alguien clavó su cabeza ahí Y comenzó a orar Y yo me aparté a un lado Y también comencé a orar De repente veo al Señor Y veo una visión Cada uno tuvo una experiencia Y yo le doy gracias a Dios Por el apóstol Maldonado Que confió en mí Confió en el grupo En las 200 personas que fue Pues él creyó en nosotros Que podíamos ir a hacer algo a Israel Y hace algo comenzó La lluvia cayó La lluvia Porque Israel estaba seco Y se estaba quemando Gloria a Dios Lo que hace la oración ¿Verdad? Así que yo estoy agradecida Con mi Padre Celestial Con mi Aba Padre Y estoy agradecida también Con mi esposo Por confiarme Por creer que lo puedo hacer A pesar de que conoce Mis defectos y mis debilidades Él creyó que yo lo podía hacer Y bueno papá siempre me respalda Y le damos gracias a Dios Por supuesto Usted quiere el apóstol Maldonado Hoy aquí Y yo también Pero usted sabe que él tiene que descansar ¿Verdad? Hay que cuidarlo Porque queremos pastor para rato ¿Verdad? Yo por lo menos Yo no sé usted Porque usted el día de mañana A lo mejor no está Cuando él tenga 80 Y esté viejito Pero hermano Yo necesito a mi esposo Yo necesito a mi esposo De verdad que sí Hay que cuidarlo Y entonces ¿Cómo tú le demuestras Al apóstol que tú le amas? ¿Cómo le demuestras Que le amas? Apoya Ven a los servicios No vino el apóstol Me voy para la playa Estás mal No está el apóstol Me voy de compra Estás mal Es cuando mal Debemos hacer actos de presencia ¿Por qué razón? Porque él no está Yo me quiero sentar ahí A recibir de él Sí, sí Cuando yo me siento En esa silla Él no es mi esposo Él es el apóstol Me costó aprenderlo Pero aprendí Pero cada vez que vengo A la iglesia Yo le digo Yo pongo demanda Es más Si yo puedo Le saco todo para mí Pero no puedo Porque o sea Y todo lo que me da Dios Para mí A través del Espíritu Santo Y de los hombres de Dios Es para dárselo a otro Porque nosotros Nunca nos quedamos Con lo que nos dan Siempre todo lo que nos dan Nosotros lo entregamos A costa de sueño A costa de todo A costa de no dormir El sacrificio Y de verdad que yo una mañana Cuando estaba estudiando Los mensajes Y yo decía Señor gracias Porque el apóstol Maldonado Se toma el tiempo Y se va y se encierra Y trae alimento Para todos ustedes Usted debe darse De privilegiado Porque usted va afuera Y perdón Pero hermanos No es igual Somos un cuerpo todo Yo no estoy diciendo Que somos mejores Que otros Pero Si este Aquí hay una iglesia Si usted se congrega En el Ministerio Internacional Rey Jesús Usted sabe cuántas naciones Y pueblo Cuánto están ahora Viendo a través De las redes sociales Que quisieran estar acá Millones Lo dijiste Millones Así que en este día Pues vamos a aprender La palabra de Dios Y bueno vamos a compartir Un poquito de lo que es la oración Vamos a tratar de llevarnos Damaris por favor No se me fue La necesito aquí Para que ella me vaya Diciendo lo que Si lo que el apóstol puso Que se haga Así se va a hacer Ok Hermanas Hay que someterse ¿De verdad que si hermanas? Como conviene al Señor Entonces Vamos a hablar de la oración En este día Y una parte muy importante Que tenemos que ver Es que Nosotros tenemos que aprender La oración Hay muchos requisitos En la oración Muy tremendo Muy poderosos Que yo en esta mañana Estaba compartiendo Que estaba Perdón Estudiando Y de verdad Que hay cosas Muy muy Pero muy importantes Y muy tremendas Que tenemos que aprender Dígale amén Al que está al lado Amén Así que ¿Qué es la oración? La oración es un lugar De revelación Número uno Número dos Es un lugar de poder Es un lugar De empoderamiento Pero si usted no ora ¿Qué empoderamiento Vas a tener? Si tú quieres Recompensa Para ti Para tus hijos Y para tu iglesia ¿Qué recompensa Vas a tener Si nunca entras Y cierras la puerta Y estás con él? Nosotros que predicamos Necesitamos constantemente Estar buscando Esa recompensa Constantemente Tenemos que ir Donde está papá Entonces Entonces la palabra De Dios dice Número cuatro Es el lugar De milagros Número cinco Es el lugar De recibir Número seis Es el lugar De rompimientos Número siete Es el lugar De la fe Es muy importante Que nosotros Aprendamos Ese lugar O esos lugares Porque yo no tengo uno Yo tengo muchos lugares Yo tengo muchos lugares No solamente Yo estoy acostumbrada A muchos lugares Yo voy a muchos lugares Al patio Voy a la montaña Voy a los terrenos Esa soy yo Esa es mi personalidad Uno sale afuera Y comienza A mí me pasa Yo voy a orar afuera Y empiezo a orar Y cuando yo empiezo a orar Ahí mismo Los cinco sentidos Mimos se ponen así Y reciben de Dios El palpar Es sentir El oír El discernir Todos los cinco sentidos Se ponen en acción Cuando estamos libre En una atmósfera Limpia y libre Qué importante Y claro En esa atmósfera Tiene que haber santidad Entonces A partir de eso Entonces la oración Es muy poderosa ¿Por qué? Porque es un lugar Cuando pasó el huracán Nosotros ¿Dónde nos fuimos a orar? Cuando pasó el huracán Y bueno Ya venía el huracán Para la Florida Y venía a destruirnos ¿Sabías? Entonces nosotros Nos fuimos allá Al terreno A orar por el huracán Y empezamos a hablar La palabra A orar con la palabra Allá pusimos Unos cuantos carros De intercesión En el campo En todos los Estratégicamente Muy importante Mira cuando nos ponemos De acuerdo Dice la palabra Si dos o más Se pusieran de acuerdo Dijo Jesús Si dos o más En la tierra Se ponen de acuerdo Referente a la oración Imagínate dos ¿Por qué sería Que el Señor Hizo dos? Hizo dos Y los casó Y no fueron dos hombres Fueron mujer Y hombre Porque si no fuera Si Dios hubiera puesto Dos hombres Hubiera habido Hubiera esos dos hombres Estériles Dos mujeres Estériles Contra la naturaleza De Dios totalmente O sea la misma Palabra habla Eso es lo que habla Dios en su palabra Entonces dos Dijo si dos o más Se ponen de acuerdo En la tierra Imagínate cuando Un patrimonio Se pone de acuerdo Todas las cosas En que nosotros Nos ponemos de acuerdo Nosotros la logramos Si nos ponemos De acuerdo con alguien Cuanto más La esposa La idónea No la demonia Si usted se consiguió Un demonio Pues ahí Pues ahí usted Ahí se que la oración De burro No pasa el techo Usted la oración Se va a quedar ahí ¿Cierto? Pero cuando usted Tiene una idónea Una mujer Que ora Comienzan a pasar Cosas Con ese hombre Y dice Si dos o más Se pusieran de acuerdo En la oración O en la intercesión Si se pusieran de acuerdo En cualquier cosa Será Ese lugar de poder Esa pareja O esos dos Tiene que haber Un lugar de poder Siempre tenemos Que buscar ese lugar Y nosotros nos fuimos ahí Y empezamos ahí A darle duro Y le empezamos a poner Todos los intercesores Ponen la mano En el teléfono Ahora le mando La foto del monstruo Le digo Y por el dedo de Dios Demonio te va de la Florida Y no puedes tocar Ni siquiera Puedes echar el aguacero Ni siquiera Dale un aplauso A él Porque fue Dios Si tú no eras Dios mueve su mano Pero tienes que pedirlo Tienes que abrir la boca Tienes que adorar Tienes que alabar Empieza a gobernar A través de la oración Pero hay una palabra Hay principios Para gobernar A través de Hay principios De diezmo Y ofrenda Para Prosperar Pero si usted no ora ¿Eh? Y cuando Se recoge la ofrenda Usted se pone medio Con una atmósfera Toda pesada No hermano Comienza a listar Su diezmo Y sus ofrendas Cuando tenga el momento ¿Amén? Y allá Los de las redes sociales También Si hermano Si usted quiere Que Dios lo bendiga A usted Usted tiene que Ejercer la palabra Orar la palabra Obedecer la palabra Y tú puedes gobernar Y tú puedes gobernar A través de ¿Sabe una cosa Hombre de negocios Cómo tú gobiernas A través de ¿Sabes cómo tú gobiernas Con poder? A través de diezmar Y ofrendar ¿Sabes mujer de negocios Cómo tú prosperas? ¿Cuál es la llave Para tu prosperidad? ¿Ah? Ofrendar Y diezmar Y no solamente Los hombres de negocios Y las mujeres de negocios No dan el 10% Los predicadores No dan el 10% Yo no doy el 10% ¿Sabe por qué? Porque yo sé La revelación De lo que es Que se abren las puertas Las compuertas Y las traspuertas De los cielos Cuando yo llamo y ofrendo Y no me voy Por el 10% Yo voy más que el 10% No, no A la ofrenda No hay que echarle La limosinita Que aprendimos Allí en la tradición ¿Verdad? La tradición La ofrendita El dólar sucio Y asqueroso Tirado a la canasta No, no, no El billete nuevo Y el de 100 No, no Hay un aplauso El Señor ¿Cuánta fortaleza Tú tienes en el cielo Financiera? ¿Cuánta fortaleza? De repente el Señor Dice Y tus muros Se mantienen Delante de 16649 Tus muros ¿Y cuáles son tus muros? Tu oración ¿Qué muros tienes? ¿De queja Y de quejón? Quejón Es que son de Angélicos ¿Cómo roban? Ah pues prepárate Ay no, no, no Mijito Yo Yo necesito Levantar Esas 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 Fortalezas Pero fortalezas De la palabra Y la fe Y la obra Van juntas No hay tal cosa Como que bueno Yo tengo fe Yo tengo fe Y yo vivo por fe Vive por fe Y te mueres De hambre Vaco Sinvergüenza Vive por fe Sí, sí, sí Vive por fe No, no Trabaja Que es la obra Y ten fe Que Dios te prospera Ajá Dile que está Ajá Porque de cierto Digo Dice la palabra En Marcos 11 15 dice Perdón En Marcos 11 23 dice Porque de cierto Digo que cualquiera Que dijere A este monte Oye monte El monte Es la fortaleza Cuántas fortalezas Usted tiene hermano Cuántas fortalezas Le ha hecho el diablo Le ha hecho Goliat Goliat amenazó El pueblo israel Por 40 días 40 días Diciéndole Y insultando Al pueblo israel Hasta que salió Un chiquitín De 17 años Y le dijo Y quién es este Incircunciso Que se atreve A desafiar A los escuadrones Del pueblo de Dios Pero tú te la pasas A fortalecer La fortaleza Sí Negativo Ahí viene un juicio Para Miami Mira madre sabe Sí hay un juicio Para Miami Uy hay mucho juicio Para Miami Claro porque el pecado Y la brujería Y la hechicería Y la división Entre las iglesias Cristianas es terrible Ay qué hace uno Yo me paro en la brecha Se acuerda De la oración de Dios Me paro en la brecha Y yo pido perdón Pido perdón Por eso que pasa En la Florida Pido perdón Por el pecado En la Florida Pido perdón Señor amado Por la crítica De la Florida Pido perdón Por la hechicería En la Florida Pido perdón Ese es un reparador De la brecha Cambie la atmósfera Desinflame la rueda De la creación Qué es lo que dice Santiago Que la lengua Es un pequeño timón Pero que tiene Veneno mortal De serpiente Y que inflama Dice las lenguas Que hablan mal Y maldicen Inflaman la rueda De la creación Y la misma Es inflamada En la misma lengua Inflama los infiernos Pero mi lengua No inflama Los infiernos Mi lengua Desinflama Y cierra Los infiernos Amén Entonces Cuánta fortaleza Y dice la palabra Porque de cierto Digo que cualquiera Que digere A este monte Mira el pueblo De Israel Cuando vio A Goliath No vieron un hombre De nueve pies No, no, no Oíste Vio un Así Era tan grande Goliath Así De grande Así Por eso Estaban intimidados Todos iban La intimidación Los tenía así Pero de repente Vino que habló La palabra Y le dijo Ciertamente En esta tarde Tus carnes Se las comerán Las aves del cielo Lo mató Lo mató Ya lo mató Lo mató Solamente vino En la tarde Y tomó una piedrita Viste Viste Una piedrita Y agarró Y se la tiró Ya lo mató Lo mató En la palabra Debilita tu enemigo Debilita tu enfermedad Debilita tu posición financiera Debilítala Con la oración Y la palabra Dismos Ofrendas Adoración Alabanza Tabernáculo Casa de paz Disipulada Estás al día Estás al día Cuando Dios se levanta Y te mira Y dice Y este chiquitín Mira sus fortalezas Tus muros Llegan al cielo Si Dice porque En las palmas De mi mano Te tengo esculpido Dios mira así Dice Uy pero mira este Mira, mira, mira Mira su diemo Mira sus ofrendas Mira su obediencia Mira su casa de paz Me escucharon Los que me están oyendo En redes sociales Escuchaste Levanta la mano Porque Dios te mira Así te dice Estás esculpido Te tengo ahí Por eso cuando abre la mano Wow Ay que rico se siente Las experiencias con Dios Que usted comienza a tener Ay A mí me meto la cabeza Los muros Los lamentos Y inmediatamente veo Jesús caminando Y me cayó la presencia Y empecé a oírle El gemido de los judíos Allá adentro Oh Señor Y ahí fue cuando vino La canción Llévame más cerca de ti Dios te va a dar adoraciones Para que tú adores a Dios Cuando tú estás cara a cara Con Él Él empieza Los ángeles te empiezan a cantar Wow Usted piensa que la adoración Y la alabanza Solo es para que están cantando Arriba No, no Espérate Espérate Dios busca adoradores Que adoren en espíritu Y en verdad Cuando tú adoras Uy cuando esa adoración Sube al cielo No el Señor dice Mira, mira, mira Esa mujer de negocios Que está allá Soltarle los cinco millones Que me pidió Esa mujer de intercesión Oye ¿Dónde, dónde, dónde está Tu fortaleza De queja De hablar mal De tus hermanos No Ay, es que ese cáncer Esa enfermedad Pudre el cáncer Con tu palabra Y con tu oración Púdrelo Púdrelo Dice, 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 dice Dice Porque si Dice Desierto Asegúrate Que te estoy desierto O digo que cualquiera Que dijera A este monte Quítate Y échate En la mar Y no dudar No dudar Diga No dudar Platica conmigo No dudar No dudar Dile Espíritu de dudar Fuera Dile Espíritu de dudar Fuera El espíritu De incredulidad Que opera En este siglo Fuera de mi vida Y no dudar Es en tu corazón Si no creyere Que será hecho Lo que dice Lo que diga Le será hecho Lo que tú digas Será hecho Oye Lo que tú digas Será hecho Oye Lo que tú digas Será hecho Cuando tú vas a orar Por alguien Dile Yo creo Señor Que esa enfermedad Se podre ahora Pero el pueblo De Dios No ora Cuando le hablan De oración No viene a la iglesia Cuando le decimos Oye vamos a orar Por el apóstol A ver si aparecen Ven a las cinco De la mañana Que aquí Todos los días La iglesia está abierta Todos los días De las tres de la mañana Nadie llega a orar En tu casa Te levantas a orar Pero después Te quedas roncando Y buscando revelación En el ronquido Hago una acción Correspondiente Y levántese a orar No es verdad hermano Vamos a ser honestos Vamos a ser honestos Con la carne Si la carne Es bien sin vergüenza La carne Si para que oras Si en la iglesia Oro por ti Si el apóstol Tienes novecientos Intercesores orando Mil intercesores Miles Oran Entonces porque tú oras Oye gracias Que el Espíritu Santo Un día me dijo Ana levántate Madroada mija Porque si no Gallina mi hermano Levántate Levántate Y ora Porque si tú no oras Tú no vas a poder Soportar No podrás soportar El ministerio Haciendo mi parte Como idónea No como demonio Haciendo mi parte Porque la mujer El hombre Esta mañana yo estaba Estaba meditando Y decía Wow señor Los hombres que no se casan Son estériles Porque nunca fructifica Así que todo hombre Necesita una mujer Para casarse Y fructificar ¿Verdad? Entonces Nosotras Simplemente Estamos en la tierra Y Dios nos hizo En esta tierra Para completar El propósito De un hombre Eso es lo que yo entiendo Por la palabra A mí me hicieron Para completarle La vida a alguien ¿Me escucharon? Yo te dije Que a mí me crearon En Santander Para completarle La vida a alguien A costa de lo que sea Dije que a costa De lo que sea Dije que a costa De lo que sea Ponga el aire acondicionado A costa de lo que sea Y dice la palabra Cualquier cosa Wow A cualquier costa A costa de lo que sea La oración Es tan poderosa Que es el lugar De poder Es un lugar De poder ¿Dónde está Tu lugar de poder? En la ducha Qué bueno Dos horas Tres horas En la ducha Buena Buena idea Así no te da pereza Ni sueño profundo En el baño Buen lugar Para que nadie Te interrumpa En el campo No hay humanos Solo grillos y sapos Buena idea Lugares El carro Cuando manejas Un buen lugar Para oración ¿Dónde quieres? Es que uno Es que uno No, ¿cuántas horas Ora? No, no es cuántas horas Es que siempre tú oras Jesús no dijo Orad y velad Para que no caigas En tentación Orad y velad Ora y vela Ay no Porque no tengo tiempo Para orar por el apóstol Sí, pero maneja Dos horas Hasta el trabajo Ponga y maneja El carro Espíritu Santo Ahora mismo usted Y yo Venga siéntese conmigo Y vamos a orar Por el apóstol Shaka Madre Vose Padre úsalo En la India Reboco Úsalo En la nación Y de repente Los ángeles Se le viene Y se le sientan En el carro Y le dice Aleluya Aquí estamos contigo Y yo Dime Solo dame órdenes Solamente dame órdenes Que voy a la India Voy al avión Donde quiera que él esté Yo iré Donde él está Y yo llevaré La oración Así es Y de repente Se tiene una Una fiesta Ahí en el carro Los ángeles El Espíritu Santo ¿Qué más quieres? Humanos no No echen manos ahí Los humanos Se ponen a hablar tontería Vaya solo Ya que hermana me dice Profeta Déjame ir contigo A la prédica Y yo voy contigo Sí pero calladita No Silencio Yo te voy conmigo Pero cállate Entonces la oración Es un lugar de poder Diga la oración La intercesión Poder para qué De ahí es que tienes El poder para todo De ahí sacas El poder para todo De ahí en tres días Remueves un huracán Que venía en destrucción Para la Florida A ir Ahí haces que cambien Las elecciones En tres días Yo me paré En el mapa De Estados Unidos Entérate Entérate No solamente yo Muchos intercesores Las coberturas Se unieron conmigo Y se unieron Los intercesores Sobre el mapa De Estados Unidos Le dije Señor Esta es la tierra De bendición Donde tú me trajiste Y yo no voy a orar Por este O por el otro Venga a tu reino Y hágase tu voluntad Y tú pones El que es tu voluntad Venga a tu reino Señor Sobre las elecciones De los Estados Unidos Venga a tu reino Y hágase tu voluntad Como es en el cielo En la tierra Y yo pido Un ciro Isaías 45 Yo pido a ciro Yo pido un hombre Que se levante O mujer O hombre Pero que traiga Tu reino Que traiga Tus leyes Que traiga Como ciro Defensa Para el pueblo Israelita Y yo no dije Nombres Yo dije Venga Tu reino Como se atreve Los pueblos Y las gentes A contradecir La oración Que se hizo Venga a tu reino Tus ángeles Van por todos Los estados Sumerjo Los estados De los Estados Unidos En la santa cena Y clamo Tu voluntad Y resulta Que a las 3 de la mañana En mi texto Todo el mapa De Estados Unidos Rojo 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 Yo no fui a pedir Por hombre Yo fui a pedir Por el reino Venga Tu reino Esa es la oración Que no se equivoca Como los hombres Se atreven Y como gente Se atreven A contradecir A Dios Nada pasa En esta nación Que Dios No lo permita Así nos parezca Como Que raro Me voy De la iglesia Porque están orando Claro que estoy orando Y se fue el huracán En 3 días Y en 3 días Cambiaron las elecciones De repente Rojo 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 Y señor La sangre La sangre Mira mira La sangre La sangre La sangre La sangre La sangre La sangre Lo que nosotros hablamos La sangre El pacto de la sangre El pacto de la sangre Que pagó Y pagó liberación Por la nación Ese pacto que habla Poder de liberación Poder de salvación Poder De santidad Poder de salvación Por tu familia Por tus hijos Poder Ese pacto Habla Contestaría Dios Las oraciones De toda esa gente Y esos locos Que estábamos En un mapa Y cogimos Los estados Todos Y los laminamos Y los metimos En la Sangre Yo creo que el diablo Estaba tan Rabioso Porque le Recordó Que la sangre Lo derrotó Y que la sangre Lo sigue derrotando Lo sigue derrotando La victoria La victoria Del poder De la cruz El poder De la resurrección Tiene que haber Un pueblo Con la multispeta De sabiduría De Dios Haciéndole saber El diablo Y a las tinieblas Lo que dice La palabra Lo que dice La iglesia Lo que dice Dios En los cielos No te queda De otra Que aplaudirle A Jehová O tú vas A contradecirle A Dios A ver Contradícele A ver Mire Horrenda cosa Es caer en manos De un Dios vivo ¿Qué dijo David? David dijo Cuando David falló Y pecó Dijo Prefiero caer En manos Del Dios vivo Que en manos De hombre No caigas Caer en manos De Dios vivo Pero para bien ¿Quién contradice A Dios? A ver Venga a tu reino Y hágase tu voluntad Sobre Estados Unidos ¿Qué piensan? Cambió En tres días Cambió Cambió En tres días En un día Para otro Cambió la situación En Israel Y llovió El apóstol Maldonado Por allá Los Efesios Por allá Los otros Por allá Las naciones Por allá Los continentes Por el otro lado Europa Por el otro lado Los intercesores En Europa Allá en Chile Allá en España Allá en Asturias Allá en todos los lugares En Israel En tanta nación Se unieron conmigo Si uno hace correr A mil Y dos A diez mil Te imaginas tú Correndo a diez mil Tú diez mil Tú diez mil Tú diez mil Diez mil Diez mil Corre diez mil Corre Ya no vas a llevar Ángeles solo en el carro Lo vas a llevar Que te corren por atrás Por el otro lado Por los aires Aleluya Denle un aplauso Porque aquí hay ángeles Oh gracias Cuántos creen aquí Que los ángeles Están listos Para desatar Tus negocios Pero como eres Tacaño Y no diema Y no ofrendas Y no hablan mal De los diem Por eso el ángel Dice me tienes atado Me tienes atado Me tienes atado Por eso el ángel Está listo Para soltarte La casa El ángel Está listo Con la respuesta Yo le dije A un adorador En Israel ¿Qué viste hijo? ¿Qué viste? Me dice profeta Porque es que se demoró Se quedó adentro De la muro Lamento ¿Qué estabas haciendo? Me dice profeta De que enterré La cara adentro No pude salir Comencé a adorar A Dios Y cuando yo comencé A adorar a Dios Adorar al Espíritu Santo Adorar a Jesucristo Adorarlo Profeta Vi una visión Y vi que Que comenzaron a bajar Ahí bajaron Bajaban luces Y luces subían Y luces bajaban Y bajaban Y subían Y él dijo Señor ¿Qué son esas luces? Dijo Son ángeles Que están subiendo Para llevar Trayendo Y llevando Subiendo ¿Sabe qué dice Efesios 3? Dice Que los ministros Somos llamas de fuego ¿Sabe quién es un ministro? ¿Sabe quién es? Uno que diezma Uno que ofrenda Uno que alaga Uno que sirve a Dios Ese es un ministro No importa la edad No importa el sexo No, si es hombre No Y la mujer también Los dos Si es jovencita También Y si es niño También Un sacerdotito Chiquito Una sacerdotita Chiquita Viste, viste, viste Y dice Profeta El Señor Me habla Y me dijo Ángeles que suben Ángeles que bajan Ángeles que suben Ángeles que bajan Trayendo respuestas Llevando respuestas Y me dice Wow Y yo Señor Alista mis ángeles Alista mis ángeles Señor Pero si usted Estás a Que fortaleza Me ha puesto una fortaleza De hierro De concreto De que me ha puesto Una fortaleza Esa profeta Gritona Ahí te vistes Esa profeta Se pone pantalones Gracias a Dios Por los pantalones Ese apóstol Siempre está pidiendo plata Por eso es Hay una fortaleza Así como pueblo israelí Empezaron a Y Bolívar Empezó a maldecirlos Y a meterle cosas En la cabeza A la gente Cuánto el diablo Te susurra a ti Cuánto el diablo Te habla mal de nosotros Usa un pedazo de carne Por ahí Que está endemoniado Lleno de envidia Y de rabia Y de celos Y empieza a hablar Y usted empieza A alimentarse de eso Mire sabe Una cosa Dile Dile a esa persona Que usted no es Zafacón de la basura Dile mira Mi oído Limpiecito Fuera Bye Bye No reciba eso No recibas eso Es inevitable Que hablen mal del apóstol Y que hablen mal de mí También Y igual que bueno Me están haciendo famosa Hay uno que sacó 80 mil comentarios Por que me dijo Que yo era el satanás Y yo le mandé un mensajito Le dije Ay que bueno eres Me hiciste famosa En 80 mil 80 mil comentarios Me hiciste famosa Sigue hablando mal Sigue hablando Sigue Ay señor La oración La oración A pesar de lo que digan Usted hable bien A pesar de lo que digan Y es más A pesar de lo que digan Ofrenda A pesar de lo que digan Ve a la casa de paz A pesar de lo que diga El que diga El de adentro El de afuera El que sea Adora Adora La adoradora Llevó ¿Qué llevó la adoradora? ¿Qué llevó? ¿Qué llevó? ¿Qué llevó? Llevó todos sus ahorros Del año Fue preparada Llevó un frasco de alabastro Y lo rompió En los pies del maestro Y lloró en sus pies Y le lavó Sus pies Y lo preparó Para la crucifixión ¿Y qué? ¿Y sabes quién fue Los que atacaron A la adoradora? Los discípulos Los apóstoles De Jesús Esa es gente Que a veces Nos lleva a otro nivel ¿Verdad? Yo cuando hay una persona Que por ahí Se pone difícil conmigo Que bueno Este me va a poner La próxima Medalla de general Sacúdete Haga así Sacúdete Dile que está al lado Sacúdete Sé libre Sé libre Sé libre Sé libre Sé libre Sé libre Libre Soy libre Soy libre Soy libre Soy libre Dilo Soy libre Me libero de la gente Me libero de las maldiciones Me libero del diablo Me libero de las mentiras Me libero de la tacañez Me libero de la incredulidad Me libero de la mentira Que no me deja prosperar Comienza a orar Y hazlo Me libero Me libero del que me ofendió Fulanito Ese Juancito El que me ofendió Yo lo perdono Y lo libero Y te mando afuera Las mujeres que están divorciadas Y todavía están pegadas al marido Libérese de ese hombre Right now Sé libre Para que seas libre Porque si estás atada No puedes servir a Dios Libérese Y en vez de tener Muros de contienda Y muros de comentario Levanta muros de oración Y tu lugar de poder Va a ser un muro Va a ser una muralla Tu lugar de poder Va a haber una muralla Tan grande Perdón Tan grande Ya le entró la prosperidad Por la rodilla A usted Hermano pueblo Libérate Sé libre Sé libre Es que me duele Sea libre Y vomite Allá solito En el baño Ey señor Libérame Ahora mismo Renuncio Seguimos Seguimos Aleluya La palabra Poder La palabra Poder Es la palabra Dunamis Usted lo sabe Verdad Que significa Poder Completo Viviendo En una persona Efesios 3 20 Dice Y aquel Que es poderoso Para hacer Todas las cosas Mucho más abundante De los De lo que pedimos O entendemos Según el poder Que actúa En nosotros Como Vuelve a leer Y aquel Que es poderoso Para hacer Todas las cosas Ese es el poder De dunamis Ese es el poder Dice Y aquel Que es poderoso Para hacer Todas las cosas Mucho más Abundantemente Mira que no dijo Abundante Abundantemente Abundantemente Usted diga Abundantemente A ver soltera Dígame Voy a conseguir Un hombre Abundante En espíritu En alma En cuerpo Alto Guapo Que tenga billete Pero usted Tiene que ser Una idónea No una demonia Ah porque Dios te da Promesas Pero te pone Condiciones Porque Dios Le habló A Abraham Por tantos años Y fue siempre La palabra Fue condicional Hasta que En el génesis 22 Y ahora Por tu obediencia Te juro Que nadie Te hará frente Oye tú sabes Lo que es Llegar a ese punto De comunión Y de relación Con Dios Nadie te hará frente Ni carnes Ni demonios Ni circunstancias Ni gobiernos Nadie Ni la lluvia Ni los poderosos Uy qué rico Llegar a ese nivel Eso está poderoso Pero diga conmigo Hay que orar Y dice este pasaje Dice Dice Es el poder Para los milagros Es para hacer Todas las cosas Que podemos hacer Por medio de creer Creer Y voy a leerles Este pasaje Poderosísimo Y dice Alístese Alístese Y dice Y dice Y dice Mira Dice Juan 14 20 Dice Sabes Con qué pasaje Me preparó A mí el Señor Por dos semanas Para orar Para el huracán Con todo el pasaje De Juan 14 Pero este pasaje Mira este pasaje Dice No crees Que yo soy En el Padre Y el Padre En mí Las palabras Que yo Os hablo No las hablo Por mi propia cuenta Sino que el Padre Que mora en mí Él hace Las obras Escucha 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 Creenme Que yo soy En el Padre Y el Padre En mí De otra manera Creenme Por las Mismas obras O sea Si no crees Por fe Cree por las obras Te he dicho Que crees por la fe No crees por la fe Cree por las obras Cree por las obras Diga Cree por las obras Párate por favor Párate Y en el nombre De Jesús Cuando tú vayas Al médico Vas a ver la respuesta Tú lo crees Y tú me traes Tuvimos la fe Tú y yo Nos unimos Por la fe Por la fe Nos unimos Tú y yo Entonces tú traes El resultado médico De que estás Sana Te lo vuelvo a leer Te lo vuelvo a leer Te lo vuelvo a leer Otra vez Dice 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 El que hace Las obras Dice Sino que el Padre Que mora en mí Él hace las obras ¿Quién mora en él? ¿Y quién mora en nosotros? Jesús El Padre mora en Jesús Y Jesús Mora en nosotros Y el Espíritu Santo Y el Espíritu Santo Nos muestra los misterios De conocer al Padre Y de conocer al Hijo ¿Ve? Y el Espíritu Santo Nos muestra Los misterios Y discernir los misterios ¿Sí? El que hace las obras ¿Quién es? Creedme que yo Soy en el Padre Y el Padre En mí De otra manera Creedme por las mismas obras De cierto De cierto Os digo El que en mí cree Las obras que yo hago Él las hará también Y aún mayores hará Porque yo voy al Padre Hola Levante la mano Levante la mano Sharamá Levante la mano Las personas que tienen dolor Ahora mismo El Señor me dijo Dile a los que tienen dolor Porque levante, levante Póngase de pie Solo los que tienen dolor Tienen dolor ¿Qué le duele a usted hermana? Ok ¿Y usted? Ajá Ya alguien hubiera corrido Un ministro con el micrófono Corriendo Pero imagines ¿Dónde están los Eliseos Señor? Señor ¿Dónde están las Eliseas Señor? ¿Tienes un dolor en la rodilla? Ok hija Comienza a caminar Porque el Señor te está sanando Quítate el zapato Te está sanando Ya, ya Ya el Señor te está sanando Ya, ya Camina, camina Camina porque está sana Camina Está sana en el nombre de Jesús Está sana, está sana Una sola persona No quiero un reguero de personas A ver y tú hija ¿Te duele el brazo? Vamos Pase para acá Pase para acá Y levanta ese brazo Una acción correspondiente A sí mismo ¿Puedo donde están los Efecios? Por favor Para que revisen las personas En el nombre de Jesús Está sana, está sana ¿Qué tienes tú hija? Los brazos Venga para acá Pase para acá Pero así como una guerrera Que dice Aquí yo voy a conquistar Voy a conquistar Levanta los brazos Bien alto Dale El Señor ya te sanó Gracias Señor Gracias Señor ¿Qué te tienes hijo? La vejiga La vejiga ¿Qué tienes en la vejiga? Padre en el nombre de Jesús Oramos que sanes Esa vejiga Sano Te declaro sano En el nombre de Jesús ¿Qué tienes tú hija? ¿Qué tienes? Dóler en el oído Padre en el nombre de Jesús Venga para acá Ahora mismo Señor En el nombre de Jesús Sana, ya está sana ¿Qué tienes tú? Te duele la espalda Ven para acá Ven para acá Rápido, rápido A ver Levanta las manos Vuelve hacia allá Hacia allá Aquí 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 Ya está sano Ya está sano Ya está sano Ya está sano En el nombre de Jesús Pila, 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 pila ¿Qué pasó hija? Dolor en el alma ¿En el alma? No, no, no Pásame el testimonio No el dolor A ver ¿Dónde está el dolor? En el alma Señor causa sanidad interior Sé libre En el nombre de Jesús Ok, ¿Qué tienes tú? Dolor en la espalda Dolor en la espalda Levanta la mano A ver los efesios ¿Ya acogieron la gente? Los efesios ya tienen las personas Los efesios Por favor Los ancianos Si no hay efesios Pónganse los intercesores Ajá ¿Cómo es? Dolor en la espalda A ver hija Voltea, voltea, voltea Gracias Señor ¿Estás sana en el nombre de Jesús? Respira, respira profundo Y sé sana Vamos Haga una acción correspondiente Y sé sana Sé sana Camina y sé sana En el nombre de Jesús ¿Qué tienes tú? Las rodillas en el nombre de Jesús Levanta, levanta, levanta En el nombre de Jesús Ahora todo dolor Ahora Todo dolor ya Desapareció El poder de Dios está sobre ti ¿Qué tienes tú? ¿Qué tienes tú? La columna La columna A ver Mira para allá Padre en el nombre de Jesús Ahora mismo Crea por las obras Y crea por la fe Vamos crea, crea Crea Él está aquí El Padre está aquí Jesús está aquí Y Él está en nosotros Y con nosotros Ahí está, ahí está El poder de Dios Ahí está, ahí está Ahí está el poder de Dios Está el poder de Dios Tu rodilla Padre en el nombre de Jesús Se sana, se sana Se sana Levanta la mano Levanta la mano bien alto Se sana en el nombre de Jesús Gracias Señor Gracias Señor A ver cuántos se sanaron ahí ¿Dónde están? Efesios ¿Qué me hicieron la gente? Uno nada más Efesios Uno Una persona Ay yo ya Yo he sanado ya como 10 personas En el nombre de Jesús ¿Dónde están? Efesios Intercesores Póngase pie por favor Y comiencen ¿Dónde está la gente Que se sanó? Levante la mano Levante la mano Levante la mano Las personas que se sanaron ¿Dónde están las personas Que lloran? Bueno ya Las personas que lloran ¿Dónde están? Efesios ¿Dónde están las personas Que lloran? ¿Dónde están las personas? Póngala Póngala ya Póngala ya Póngala rapidito Tres rapidito Nosotros vamos a orar Por todo el mundo hoy Hoy Póngase Siéntese por favor Siéntese un momentico Siéntese un momentico Siéntese ¿Qué pasó con su rodilla? ¿Está sana ya? ¿Está sana? Así, así Pila, pila, pila Oye usted tiene que ser Un conquistador ¿Está sana ya? ¿Está sana? ¿Está sana? No es la rodilla A ella fue sanidad interior Llévala para allá Ve y siéntate ¿Qué sentiste? ¿Qué sentiste? Sanidad interior ¿Qué sentiste? Una paz siento ahora En este momento Paz Gracias Está sana Dice que tiene paz Paz fue sanada Ya, ya Bueno Si está sana Pásela Si no me la pase Ok Ya ahorita Todos los efesios Y los intercesores Y la gente que ora Vamos a orar aquí Por sanidad ahorita A ver ¿Listo? ¿Listo? A ver ¿Quién más se sanó aquí? ¿Usted se sanó? ¿Usted se sanó? Gracias Señor A ver ¿Cuánto tiempo Que tenías dolor de espalda Hija? Como Un mes ¿Y qué pasó hoy? ¿Qué sientes? Como Era el Haga una acción Correspondiente ¿Qué es lo que No podías hacer? Ya Ya no Ya no te duele la espalda Haga lo que No podía hacer Haga Haga alguna acción No se podía agachar ¿Qué no podía hacer? Era un dolor Que me Me entraba Chequeate 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 Pero Tienen que ser Más agresivos Tienen que ser Más agresivos Cuando uno cree Empezando por los efesios Tienen que ser Bien agresivos Y bien osados Ajá ¿Qué pasó aquí madre? ¿Qué pasó? A ver Sé Yo tenía un dolor En el oído Bien fuerte Que me tenía Armecido esta parte Pero Yo le creo a Dios Que él me va a sanar No, no, no Ya se fue el dolor ¿Y por qué tú le dices Que le crees Y ya Dios te sanó Hija? Ya me sanó No, no ¿Pero qué sientes? ¿Se fue el dolor O está ahí todavía? Un poco En el nombre de Jesús Señor Ahora mismo Señor Gracias La declaramos sana Ahora Sana Ajá ¿Se puede tomar asiento? Ajá ¿Y tú hija? Cuéntame Yo tenía mucho dolor En los brazos Y las manos Que no las podía cerrar ¿Y qué pasó hoy? Y ahora las puedo cerrar ¿Tú no podías abrir las manos? No, no, no ¿Te dolía mucho? ¿Cuánto tiempo hace Que estabas padeciendo eso? Más de un mes Y mi hija ahora mismo Me estaba sobando Porque estaba Que no aguantaba el dolor No aguantabas el dolor Y el Señor te sanó Ahora mismo Dale la gloria a Dios Toma asiento por favor ¿Qué pasó aquí? Ya, ya Puedes tomar asiento Ya el Señor te sanó Ya se te quitó todo Ajá ¿Y aquí? Tengo 15 o más de 15 años ¿Tienes o tenías? Tenía Tenía Más de 15 años Con la columna desviada Eso me hacía A ver ¿Qué no podías hacer? ¿Qué no podías hacer? Estirarme Alzar los brazos en alto Todo el tiempo Tenía que tenerlos a la mitad Gloria Dele la gloria Él está aquí Él está aquí para sanar Y escúcheme, escúcheme Señor me acaba de decir Proféticamente Yo he ministrado A ti huida Este mensaje fue profético De oración Pero proféticamente Amén Así que Apropiate Ajá Aquí Aquí Hace 13 días Yo me fracturé Hace 13 días Y hoy el Señor me sanó ¿Qué es lo que no podías hacer? Nada No podía ponerme el zapato Y ahora mire Cómo estoy moviendo A ver Camina A ver Hay una danzadita A ver Oh wow Gloria a Dios Gloria a Dios Puedes tomar asiento Acá Esta hermana Tres días No podía levantar su brazo ¿Y qué pasó? A ver Mucho dolía No sé Todos ellos están sanos Oh wow Wow Ajá Ahora yo puedo alzar Mira No tenía fuerza No podía abrir Ok ¿Usted está sana ya? Sí Yo tengo artritis Tengo artritis Por 35 ¿Tienes qué? Artritis reumatoidea Tenía Tenía Hace 35 años Cuando llegué No podía levantar mi brazo Y he pedido a Dios 35 años con artritis Tengo cuatro cirugías Por artritis reumatoidea ¿Y qué pasó hoy? No podía levantar el brazo Y en mi brazo Yo no lo podía levantar Oye Dele la gloria a Dios Y he pedido a Dios Desde que llegué a la iglesia Wow wow Tome asiento Dele la gloria a Dios Tome asiento por favor Tome asiento Tome asiento Que ahorita vamos a Vamos a administrar sanidad Amén Gracias Señor Te damos en este momento Tome asiento por favor Padre gracias Ve lo que hace la oración Se da cuenta Todas las cosas Que usted tiene que creer Que la oración lo hace Amén Entonces los conceptos Que nosotros tenemos De oración es lo siguiente Nos alinea a estar En armonía con el cielo Armonía Si usted está en armonía Prepare por favor Pido no movimiento Dentro del salón Si pido por favor Atrás Los de camisa blanca Por favor Tomen asiento Cierren la puerta Por favor Mire Número dos La nivelación más alta Es darle la honra A Dios La revelación más alta Es darle la honra A Dios La oración es una afirmación De existencia de Dios La oración Cuando usted está orando Usted está afirmando Amén Entonces Número cinco No se eleva Por encima De nuestra De nuestra realidad No se eleva Por encima De nuestra realidad ¿Entiende? ¿Entiende pueblo? Si usted es un pueblo Que ora Es un pueblo Que constantemente Va a resolver Sus problemas Incluyendo Sus finanzas El Señor me decía Ahorita Cuando estaba predicando Residencias Escuche No esperes Que un gobierno Te dé papeles Tú no Escúchame Lo que te voy a decir Tú No necesitas Palanca Tú tienes La palanca Oye Danos el pan Nuestro De cada día Tu pan ¿Cuál es tu pan? ¿Es tu casa? ¿Es tu residencia? ¿Es tu negocio? Ah Nos eleva Por encima De nuestra realidad Nada nos toma Por sorpresa El Señor me puso A orar Con el pasaje De San Juan 14 Dos semanas Y yo no paraba De llorar Me levantaba A la una de la mañana Y era llora Y llora Y leía ese pasaje Y llora Y llora Y cuando me tocó Orar Y decir Los interesores Nos vamos A una batalla Porque no podemos Permitir que ese juicio Entre a la Florida ¿Se dieron cuenta? No dije No dije Que yo lo hice Yo dije Que todos los intercesores Y los pastores Y los apóstoles Oramos Oramos Y Gracias Señor Gracias Señor Amén Nada Nos toma Por sorpresa Usted dice Ay el Señor Me puso a orar Y no sabía Por qué Y era eso ¿Se da cuenta? Nada nos toma Por sorpresa Número siete Tener un espíritu De actividad Y de oración Señor Gracias Digo amigo Gracias Señor Padre En el norte En el norte Y de oír En el norte